Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar... Bueno, primero vamos a viajar hasta Brasil, ¿les parece? Y ya estando ahí, entonces hablamos de Memorias Póstumas de Brás Cubas, de Joamich María Machado de Asís. ¡Comenzamos! La vida sin lucha es un mar muerto en el centro del organismo universal. Descrito por la crítica de Susan Sontan como el mejor autor sudamericano, Machado de Asís escribió ficción romántica antes de que este libro absolutamente original le captapultase hasta la primera fila de los novelistas de su época. E influido por la anarquía comedia de Laurence Stern, Tristan Shandy, el autor brasileño revolucionó la forma de la novela realista del siglo XIX, al tiempo que alcanzaba los ideales realistas, mostrar con toda honestidad a la sociedad contemporánea. Como en la política, el ocaso de una vida de Billy Winder, el narrador de este libro está muerto. Esa voz del más allá revisa azardónicamente toda una vida de futilidad. Brás Cubas perteneció a la élite privilegiada del río de Janeiro y vivió de su herencia. Su mediocre existencia no tuvo sentido ni propósito alguno, y típico de ello es su larga aventura amorosa con la mujer de un político tan aburrida como el peor de los matrimonios convencionales. El mordaz humor de Ultratumba de Machado logra extraer de un material tan poco alentador una comedia lacerante. La narración fragmentada, tortuosa y digresiva da cabida a todo un arsenal de humor, también de fantasía y, ¿por qué no?, de meditación. La noción del progreso humano queda satirizada sin piedad en la persona de Kinkas Borda, un filósofo positivista aficionado cuyo optimismo deriva en la locura. Las viñetas de la discriminadora sociedad brasileña tocan la fibra sensible como una bofetada en la cara, y durante las últimas décadas de su vida, Machado se convirtió en el decano de la intelectual de río de Janeiro y en héroe nacional brasileño. Entre sus trabajos tardíos se cuenta una secuela parcial a esta novela titulada Kinkas Borda, El negro sentido de humor de Machado, su visión pesimista de la naturaleza humana y su alejamiento de la narrativa convencional, le convierten en la actualidad en uno de los escritores decimonónicos menos caducos. Música 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 Gracias por ver el video.